El Supremo Corte de Justicia de la Nación continuó hoy la discusión en torno a la legalidad o ilegalidad de reformas hechas al artículo séptimo de la Constitución de Baja California que defiende la vida desde la concepción. Esa reforma se dio en el 2008. Desde entonces, Derechos Humanos presentó un recurso de anticonstitucionalidad por afectar los derechos reproductivos de la mujer. Quienes promovieron aquella reforma siguen hoy defendiéndola. No es castigado en los casos cuando una mujer es violada y queda embarazada, cuando una mujer es inseminada en contra de su voluntad y cuando existe el riesgo de perder la vida por el embarazo. Lo que la Corte discute es si los estados tienen facultad de hacer ese tipo de reformas.